Eres cantante solista, miembro de una banda o grupo musical. Te escuchas muy bien, pero nadie te hace caso. Esta es tu oportunidad para darte a conocer en televisión o radio. Únete al equipo que te puede ayudar a dar el siguiente paso. En el estudio de producción Dream Studio en Dallas, te podemos ayudar a tener tu primer video musical y con la mejor calidad de audio de todo Dallas. Contáctenos al 817-705-6236 o visítenos en Facebook en Dream Studio Dallas. Da el siguiente paso a la fama y haz tu sueño una realidad. Llame al 817-705-6236 Bienvenidos a tu programa El Trampolín de las Estrellas. Te saluda Brenda Lachulis. Y bueno, yo estoy bien contenta por estar aquí contigo y presentarte nada más y nada menos que lo mejor de los videos musicales del momento. Te gusta ver Banda El Recodo, te gusta ver Gerardo Ortiz, a lo mejor te gusta ver La Leyenda o algunos otros grupos que tú tienes en la mira que son los grupos favoritos. Aquí lo vamos a tener contigo en El Trampolín de las Estrellas. También tendremos entrevistas, así que no te puedes perder el programa. Quédate ahí, tráete las palomitas, háblale a tu comadre, a tu compadre, a tus primos y no te vayas porque vamos a tener muchos más videos musicales bien perrones. Regresamos. Hay muchos hispanos que pagan al Seguro Social cuando trabajan en los Estados Unidos y no reciben beneficios. Si usted tiene una deshabilidad, puede recibir los beneficios que le pertenecen, aunque no sean ciudadanos y solo residentes permanentes. Contacte a los abogados de la firma de Daniel Morris, teléfono 214-357-1782 para más información. Yo soy el abogado Daniel Morris. He vivido en Argentina y también en México. Yo entiendo los problemas que los hispanos tienen aquí en Texas. Tengo un bufete de abogados que están ahí para ayudarles a defender sus derechos y también lograr el dinero que les pertenece. Llámame ahora mismo. Marque al teléfono 214-357-1782. La firma de abogados de Daniel Morris habla en su idioma y le pueden ayudar a obtener beneficios de deshabilidad, aunque no sea ciudadano y ha trabajado en los Estados Unidos. Atención Metroplex. Restaurante Milín de Oaxaca se mudó a 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakleaf en Dallas. Como siempre, disfrute sus platillos favoritos como tlayudas y tortillas hechas a mano. Aquí les presentamos una rica molada con chorizo y tazaco. Aquí también tenemos tejate, pan de yema, chorizo y cecina. También disfrutes chapulines, filetes a la plancha, mojarras fritas, cóctel de camarón y hamburguesas oaxaqueñas. Nos esperamos en Milín de Oaxaca probar el lincito molcajete. No tiene que ir hasta Oaxaca. Visiten al restaurante Milín de Oaxaca, el rey original de la tlayuda localizado en 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakleaf en Dallas. Hola amigos, mi nombre es Wendy Hernández y estoy aquí para hablarles de cinco cosas. La primera, que estoy bien contenta porque ya empecé mi negocio con Vibri. Y dos, para decirles de la salud, que pueden mejorar tomando estos shakes. Tres, no solamente es la salud, o sea, es para ayudarles a bajar de peso. Tres, cuatro, pueden presionar el link que está en mi página y pueden ordenar los productos conmigo. Si tienen alguna pregunta de cómo tomarlo o cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Y cinco, si se quieren asociar conmigo y ser parte de la familia Vibri, adelante y pueden venir con nosotros. Nomás comuníquense conmigo. Recuerden, Wendy Hernández y con Vibri. Gracias. ¿Y qué creen? Hoy estamos empezando con el pie derecho porque tenemos un súper, súper grupazo que se ha llevado el cariño y el corazón de muchísima gente. Y que hoy por hoy sigue estando en el corazón y en el gusto de la misma gente. Con ustedes, ¡Liberación! Buenas noches. ¿Cómo están todos? Excelentemente bien, muy contentos aquí, gente regia. Y pues bueno, ¿qué te podemos decir? Un beso a toda la gente de todo el mundo. ¿Dónde se presentaron ayer? Supimos que ya están aquí desde ayer. Así es, mi querido Agustín. Bueno, es tu amigo siempre, Agustín Martínez. Desea que la pasen bastante bien aquí en Dallas. Estuvimos anoche en un lugar muy cerquita de aquí, no puedo decir el nombre ya porque después metemos gol. Pero es un lugar que todo el mundo conoce. Y la verdad que estuvimos encantados porque la gente disfrutando con toda la música de liberación. Con todas las nuevas, viejitas y muy viejitas y muy nuevecitas. Así es. Yo les tengo una pregunta porque tengo una duda. ¿Ustedes algún día van a grabar una canción de doble sentido o como las que andan de moda ahorita? Como la de, la de, en la cama, en la cama, sin pijama. Nada que ver. Bueno, nos ha tocado y no, no. No vas a ver en la cama. Dicen que es la moda. Tenemos un examen en la misma cama y esa pues habla más o menos en el mismo hotel y en la misma cama donde te soñé y cómo te besaba. Quiero ver tu piel a la mía pegada. Todita sudada. Quiero verte toda, todita sudada. A ver, si nos puedes cantar la canción de Ese Loco Soy Yo. Esa canción, bueno, es la que se ha enamorado tantísima. Ese Loco Soy Yo, porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. ¡Uh! Aplausos, chicas. Ahorita estamos ya en el mes, entrando en el mes de diciembre. Así es. ¿Qué resoluciones nos tienen para el 2019? Bueno, este, tenemos muchos planes de trabajo. Liberación no descansa. Toda la gente que nos conoce desde hace mucho tiempo saben que siempre estamos de gira por todo México, por todo Estados Unidos. Y esta no será la excepción. Vamos a terminar el año trabajando fuertemente e iniciando el próximo 2019 con el pie de derecho. Primeramente ellos trabajando muy fuerte, entrando el año. Este, a la gente que nos ve allá en Sudamérica también estén pendientes porque vamos a ir a Centro de Sudamérica a cantar en nuestra música con muchísimo gusto. Hay mucho trabajo en Liberación, gracias a Dios. El CD que están promocionando, ¿cuál es? Amigo del tiempo, sí, amigo del tiempo. Y uno de los temas que estamos promocionando es la de Noviembre Sin Ti, que nos hizo el favor de acompañarnos. Hay muchos hispanos que pagan al seguro social cuando trabajan en los Estados Unidos y no reciben beneficios. Si usted tiene una deshabilidad, puede recibir los beneficios que le pertenecen, aunque no sean ciudadanos y solo residentes permanentes. Contacte a los abogados de la firma de Daniel Morris, teléfono 214-357-1782 para más información. Yo soy el abogado Daniel Morris. He vivido en Argentina y también en México. Yo entiendo los problemas que los hispanos tienen aquí en Texas. Tengo un bufete de abogados que están ahí para ayudarles a defender sus derechos y también lograr el dinero que les pertenece. Llámame ahora mismo. Marque al teléfono 214-357-1782. La firma de abogados de Daniel Morris habla en su idioma y le pueden ayudar a obtener beneficios de deshabilidad, aunque no sea ciudadano y ha trabajado en los Estados Unidos. Atención Metroplex. Restaurante Milín de Oaxaca se mudó a 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakley, Fendalas. Como siempre, disfruta de sus platillos favoritos como atlayudas y tortillas hechas a mano. Aquí les presentamos una rica molada con chorizo y tazaco. Aquí también tenemos tejate, pan de yema, chorizo y cecina. También disfruta chapulines, filetes a la plancha, mojarras fritas, cóctel de camarón y hamburguesas oaxaqueñas. Nos esperamos en Milín de Oaxaca a probar el distinto molcajete. No tiene que ir hasta Oaxaca. Visiten al restaurante Milín de Oaxaca, el rey original de la tlayuda localizado en 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakley, en Dallas. Hola amigos, mi nombre es Wendy Hernández y estoy aquí para hablarles de cinco cosas. La primera, que estoy bien contenta porque ya empecé mi negocio con Vibri. Y dos, para decirles de la salud, que pueden mejorar tomando estos shakes. Tres, no solamente es la salud, o sea, es para ayudarles a bajar de peso. Cuatro, pueden presionar el link que está en mi página y pueden ordenar los productos conmigo. Si tienen alguna pregunta de cómo tomarlo o cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Y cinco, si se quieren asociar conmigo y ser parte de la familia Vibri, adelante y pueden venir con nosotros. No más comuníquense conmigo. Recuerden, Wendy Hernández y con Vibri. Gracias. Los invitados. Claro que sí. Yo también les traigo una sorpresa. Yo también les traigo una sorpresa. Aquí tienen una fanática de Hueso Colorado. Ella no se pierde ni un baile. Cada que vienen a Dallas, a Fort Worth, incluso ha ido hasta Houston a verlos. Se ha tomado fotografías con ustedes. Trae ahorita un póster, se los quiere mostrar y quiere que se lo autografíen. ¡Que pase la fanática! ¡Pase aquí conmigo! Gracias. Un abrazo y beso, Juan. ¡Claro! ¡Qué linda, muy amable, qué guapa! Muy agradecidos. ¿Algo? Ah, sí, ¿por qué? ¿Y por qué no? Claro que sí. A ver, vamos a ver este póster. Aquí está. Es una sesión de fotografías. Ah, son diferentes fotografías. A ver, dínos tú un poquito de qué. ¿Algo que nos quieras decir? Bueno, estoy bien agradecida a esta oportunidad que se me está presentando por estar aquí con ustedes. Gracias. Voy a llorar. Gracias. Los he seguido mucho tiempo. Pues, tengo muchos recuerdos de ustedes, póster, hasta casete, de lo que había antes y pues aquí estoy. Y agradecida por la oportunidad. Gracias. Gracias. De Monterrey, de Guadalupe, Nuevo León. ¿De qué parte exactamente? De Guadalupe, Nuevo León. ¿Pero de menos del centro? Veteranos. ¿Qué le dicen veteranos? Allí. Porque Juan es por ahí de Guadalupe. De la floresta. He estado en muchos puntos de Guadalupe, de Guadalupe, Nuevo León. Sí. Hermoso Guadalupe, Nuevo León. Hermosísimo. A ver, aquí la fanática sabe mucho de Juan Tavares. Ella me estaba comentando que, a ver, algo, 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 chusco. Que a Juan Tavares, que a Juan Tavares le explotó el boiler. Sí. Tuve un accidente. Tuve varios, pero uno de ellos fue eso. Fue un accidente con el boiler. Tenga cuidado, porque el boiler es una cosa muy peligrosa. Sobre todo si está en la lavandería, donde debes de estar. De tener cosas que sean... Inflamables. Inflamables. Es muy importante. Sobre todo si hay niños. Porque gracias a ellos le dije a Iván, a Iván Tavares. Ya está un muchacho. Pero era un niño. Si ha estado conmigo, él se hubiera quemado todo por completo. Y eso, pues eso, por no tener la precaución de tener cosas ahí que son peligrosas que pueden incendiarse. Afortunadamente, Juan, ahora los boilers que se usan aquí, sobre todo en Estados Unidos, son eléctricos. Y no tienen ese problema del gas. Entonces, puedes tenerlo inclusive dentro de tu cuarto, ahí dentro de tu cocina. Y allá en México, no, todavía seguimos acostumbrados a usar los boilers con gas. Es mejor para mamá. Es que mamá lo tiene ahí y mi mamá está batallando solo para mamá, que está allá en Monterrey. Pues yo los vendo. De regalo para Navidad, ¿no? De regalo para Navidad. De regalo para Navidad a su mamá. Es muy buena idea. Sí, la verdad que sí. Oye, qué bonito. Muchas gracias. Así es. Qué padre. Felicidades. Bueno. Diferentes épocas, diferentes padres. Cada vez que él viene, ella va también. ¿Cuándo va a estar enfrente, allí, viéndolo? Sí. Te he gritado, chiquitito, papacito. De todo. Te ha cantado, también tienes un video donde te ha cantado. Te ha cantado, donde me has cantado una canción. Y pues mi hija que siempre me acompaña, que está aquí también presente. Saludos. A ver, ¿cuál canción quieres que te cante? Aprovechate ahorita. Eh, ¿a esa? A esa, la llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla. Quisiera en este momento correr a buscarla, pero es imposible, la quiero y ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le doy un beso o qué le doy un beso? Beso. Hay muchos hispanos que pagan al Seguro Social cuando trabajan en los Estados Unidos y no reciben beneficios. Si usted tiene una disabilidad, puede recibir los beneficios que le pertenecen, aunque no sean ciudadanos y solo residentes permanentes. Contacte a los abogados de la firma de Daniel Morris, teléfono 214-357-1782, para más información. Yo soy el abogado Daniel Morris. He vivido en Argentina y también en México. Yo entiendo los problemas que los hispanos tienen aquí en Texas. Tengo un bufete de abogados que están ahí para ayudarles a defender sus derechos y también lograr el dinero que les pertenece. Llámame ahora mismo. Marque al teléfono 214-357-1782. La firma de abogados de Daniel Morris habla en su idioma y le pueden ayudar a obtener beneficios de desabilidad, aunque no sea ciudadano y ha trabajado en los Estados Unidos. Atención Metroplex. Restaurante Milín de Oaxaca se mudó a 607 North Willow Med, cruzando la calle Davis en Oakley, Fendalas. Como siempre, disfruta sus platillos favoritos como atlayudas y tortillas hechas a mano. Aquí les presentamos una rica molada con chorizo y tazaco. Aquí también tenemos tejate, pan de yema, chorizo y cecina. También disfruta chapulines, filetes a la plancha, mojarras fritas, cóctel de camarón y hamburguesas oaxaqueñas. Nos esperamos en Milín de Oaxaca probar el lindo molcajete. No tiene que ir hasta Oaxaca. Visiten al restaurante Milín de Oaxaca, el rey original de la tlayuda, localizado en 607 North Willow Med, cruzando la calle Davis en Oakley, Fendalas. Hola amigos, mi nombre es Wendy Hernández y estoy aquí para hablarles de cinco cosas. La primera, que estoy bien contenta porque ya empecé mi negocio con Vibri. Y dos, para decirles de la salud, que pueden mejorar tomando estos shakes. Tres, no solamente es la salud, o sea, es para ayudarles a bajar de peso. Cuatro, pueden presionar el link que está en mi página y pueden ordenar los productos conmigo. Si tienen alguna pregunta de cómo tomarlo o cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Y cinco, si se quieren asociar conmigo y ser parte de la familia Vibri, adelante y pueden venir con nosotros. No más comuníquense conmigo, recuerden Wendy Hernández y con Vibri. Gracias. Bueno, gracias a ustedes que están viendo El Trampolín de las Estrellas. Nos vamos a ir con nuestro próximo video musical. Quédate ahí y nosotros ya regresamos. Todo pasó, todo pasó como un sueño en mi vida, un amor que adoraba mi digna alusión, todo pasó. Todo se fue, en mis años mejores de ayer, juventud, alegría y placer, todo se fue. Así como el invierno a mi vida llegó, la mujer que adoré ya olvidó, infiel amor. Murió la esperanza de un tiempo feliz, pero nunca mi amor y para ti podrá morir. Así como el invierno a mi vida llegó, la mujer que adoré ya olvidó. Infiel amor, infiel amor. Murió la esperanza de un tiempo feliz, pero nunca mi amor y para ti podrá morir. Y gracias por seguir aquí con nosotros en El Trampolín de las Estrellas. Y bueno, si tú te perdiste este video que acaba de pasar, que déjame te platico que estuvo buenísimo. Si te lo perdiste, nos puedes seguir a través de las redes sociales, regálanos un like. Y bueno, ahí vas a poder ver todo el programa. Si te perdiste a La Chulis, aquí en Acción, pues búscanos en redes sociales que está apareciendo aquí abajo en tu pantalla. Nos vamos a ir a un corte comercial y sigue con nosotros en El Trampolín de las Estrellas. Eres cantante solista, miembro de una banda o grupo musical. Te escuchas muy bien, pero nadie te hace caso. Esta es tu oportunidad para darte a conocer en televisión o radio. Únete al equipo que te puede ayudar a dar el siguiente paso. En el estudio de producción Dream Studio en Dallas, te podemos ayudar a tener tu primer video musical y con la mejor calidad de audio de todo Dallas. Contáctenos al 817-705-6236 o visítenos en Facebook en Dream Studio Dallas. Da el siguiente paso a la fama y haz tu sueño una realidad. Llame al 817-705-6236. Hay muchos hispanos que pagan al Seguro Social cuando trabajan en los Estados Unidos y no reciben beneficios. Si usted tiene una deshabilidad, puede recibir los beneficios que le pertenecen, aunque no sean ciudadanos y solo residentes permanentes. Contacte a los abogados de la firma de Daniel Morris, teléfono 214-357-1782 para más información. Yo soy el abogado Daniel Morris. He vivido en Argentina y también en México. Yo entiendo los problemas que los hispanos tienen aquí en Texas. Tengo un bufete de abogados que están ahí para ayudarles a defender sus derechos y también lograr el dinero que les pertenece. Llámame ahora mismo. Marque al teléfono 214-357-1782. La firma de abogados de Daniel Morris habla en su idioma y le pueden ayudar a obtener beneficios de deshabilidad, aunque no sea ciudadano y ha trabajado en los Estados Unidos. Atención Metroplex, restaurante Milín de Oaxaca se mudó a 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakley, Fendalas. Como siempre, disfrute sus platillos favoritos como atlayudas y tortillas hechas a mano. Aquí también tenemos tejate, pan de yema, chorizo y cecina. También disfrutes chapulines, filetes a la plancha, mojarras fritas, cóctel de camarón y hamburguesas oaxaqueñas. Nos esperamos en Milín de Oaxaca probar el listo molcajete. No tiene que ir hasta Oaxaca. Visiten al restaurante Milín de Oaxaca, el rey original de la atlayuda localizado en 607 North Willow Med cruzando la calle Davis en Oakley, en Dallas. Hola amigos, mi nombre es Wendy Hernández y estoy aquí para hablarles de cinco cosas. La primera, que estoy bien contenta porque ya empecé mi negocio con Vibri. Y dos, para decirles de la salud, que pueden mejorar tomando estos shakes. Tres, no solamente es la salud, o sea, es para ayudarles a bajar de peso. Cuatro, pueden presionar el link que está en mi página y pueden ordenar los productos conmigo. Si tienen alguna pregunta de cómo tomarlo o cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Y cinco, si se quieren asociar conmigo y ser parte de la familia Vibri, adelante y pueden venir con nosotros. Nomás comuníquense conmigo. Recuerden, Wendy Hernández y con Vibri. Gracias. Nomás comuníquense conmigo. No, 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 no Lentamente cubierta de llanto Totalmente en la deriva Y nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida, este es un adiós No siento el amor, no vieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Has vuelto la cara y me dejas a ti Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me falta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida, este es un adiós No siento el amor, no vieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Has vuelto la cara y me dejas a ti Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me falta tú Seguirás siendo mío Y gracias por haber estado con nosotros En nuestro primer programa El trampolín de las estrellas ¿Pero qué creen? Ya se acabó Pero bueno También puedes vernos La próxima semana No te lo pierdas Y recuerda que comentarios Likes Y todo tipo En el Facebook Y en redes sociales Que está apareciendo Aquí abajo De la pantalla Así que no te lo puedes perder El próximo programa Porque vamos a tener Muchas sorpresas más Yo soy La Chulis Te mando un enorme beso Y que tengas un excelente fin de semana